Hoy vamos a trabajar un poco en cómo es generar, cómo es crear nuevas ideas, nuevos conceptos, a partir de la inspiración, en este caso, de las tendencias. Porque el objetivo será que salgamos de aquí con el concepto del hotel del futuro. Cualquier idea, ¿vale? No hay ideas malas, ni buenas, ni... Y todas son ideas susceptibles de ser un gran hotel, o un gran diseño, o un gran producto, o una gran experiencia. Está muy bueno tener el apoyo de dos personas que claramente saben de lo que están hablando y dieron una buena introducción de lo que son las tendencias y nos fueron ayudando a generar una nueva idea, un nuevo concepto y dándonos pasos y lineamientos en la estrategia general como para después poder presentarlo frente a los demás. Este workshop, aquí en el Roca Gallery, no es el primero que hago. La verdad es que se aprende mucho, sobre todo la interacción con la demás gente, las demás personas. Es muy interesante. Los objetivos del workshop que hemos llevado a cabo hoy en Roca van enfocados a demostrar cómo las tendencias son el eje o la materia prima más importante para poder innovar conectando de una forma real con los valores y los cambios y la cultura actual, o sea, con el consumidor.